Hoy hablamos de una fiesta de interés turístico regional, hablamos de Santo Toribio. Este domingo vuelve la pedrea del pan y el quesillo, en una ermita como esta, pero en escala real. Se lo contaremos en unos minutos como siempre, aquí, en Castilla y León Directo. Vamos chicos, a bajar. ¿Qué tal Edum? Muy buenas tardes. Llega de nuevo una de las fiestas con más arraigo y con más capacidad de convocatoria de Palencia. Vuelve Santo Toribio, vuelve la pedrea y hoy nos coramos en la peña Santo Toribio para que nos cuenten en qué consiste esta fiesta. Muy buenas María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues esta fiesta se lleva celebrando desde el año, espera, el 19. Desde el 19 se celebra la tirada del pan y el queso. Anteriormente, bueno, pues era una fiesta que celebraba solo la iglesia, subían a la ermita y llevaban pan y queso para almorzar y tocino. Pero después ya lo fueron, había pobres y lo que sobraba de las autoridades de comer y tal se lo daban a los pobres. Y entonces decidieron que el pueblo, el ayuntamiento, vamos, un alcalde, decidió que era mejor hacerlo en homenaje al santo. Y el santo es que se refugió en la ermita porque le querían apedrear. Y entonces se celebra la fiesta por eso, por el apedreamiento de Santo Toribio. Esa es la fiesta en sí. Entonces, en vez de hacer una apedrea con piedras, lo hacemos con queso, que eso nos gusta más. Está mejor. Está mejor, ¿no? Voy a por aquí que la gente está de acuerdo en que el caso está mejor, ¿no? Está mejor, sí, sí, sin duda alguna. Esa es la historia en sí del santo. Es mucho más larga, pero yo te la resumo porque yo creo que casi todo el mundo conoce la fiesta de Santo Toribio. Entonces, no tiene ningún misterio. Además, aquí el domingo, que es la apedrea, que ahora, bueno, esperemos o no, a ver cómo hace. Vamos a llevar a Santa Rita, que es la patrona de los imposibles. A ver si nos hace que la fiesta la tengamos tranquila sin agua. Porque la lluvia desmerece todo, pero con el frío te pones una prenda más y ya está. Pero la lluvia, no. Porque además es un momento que gusta mucho eso de venir, subir al Cristo y almorzar también, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Tenemos unos buenos almuerzos, sí, sí. Nosotros empezamos la fiesta mañana. Mañana. Mañana ya tenemos fiesta, tenemos torresnada. Luego por la noche hay, pues también, fiesta aquí. Luego tenemos el sábado y el domingo, que es el pan y el queso. Esa es la fiesta de Santo Toribio. Con verbenas y demás, que no me olvido de nada. Y aquí vemos además que estás muy bien acompañada porque tenemos a los más pequeños aquí, que para algunos igual es incluso el primer año de Santo Toribio. Pues probablemente. Mira, por ejemplo, este chiquitín es el primer año, pero ya el resto son niños que llevan todos los años, que aunque muchos no están vestidos, pero son peñistas. Y aquí en la peña, ¿qué es lo que hacen? Pues aquí se hace de todo. Aquí se hacen muchas cosas. Se hacen juegos para los niños, juegos de cartas para los mayores, hacemos cenas, comidas entre nosotros. Lo celebramos muy bien. Ya sabes que aquí en Palencia es comer y comer. O sea, nosotros comemos. Celebramos las fiestas comiendo, pero también hacemos Halloween, se celebran también las Navidades. Se hace pues todo. Que aunque la fiesta grande sea Santo Toribio, aquí durante el año no para. Pero aquí todo el año tenemos cosas que hacer. Sí, sí. Hacemos comidas entre nosotros. ¿Con qué anidotada te quedarías tú, María? Hay muchas, pero yo cuando en carnavales nos hemos montado aquí un taller que hicimos motos, vespas. Y bueno, lo pasamos en grande. Yo esa fiesta, o sea, las fiestas de los carnavales me gustan mucho. No la cambio por la de Santo Toribio, pero la de carnavales, sí. Bueno, pues ahora, María, si te parece, en la siguiente conexión lo que vamos a hacer es simular esa pedrea para que nuestros espectadores, si no tienen plan todavía para el domingo, puedan venir, madruguen o que trasnochen, que hay quien también trasnocha. Sí, sí, sí. Y que se hagan una idea. Edu, tú estate atento a la segunda conexión, que quiero que el domingo vengas y consigas tu pan y quesillo. Bueno, Edu, más o menos para que te hagas una idea desde dónde hacen esta pedrea es por aquí. Espero estar enfocándolo bien. Es a los pies del Cristo del Otero. Vamos a hacer ahora una pequeña simulación. Feli, ¿para esto hay que estar entrenado? Pues la verdad es que para coger el pan y el queso, sí. Sí, porque te puedes llevar de todo, muchas veces menos pan y queso. Lo bonito, aparte de coger el pan y el queso, es hacer la procesión con el santo, que eso es muy bonito y es muy emocionante. Y sí que hay que estar entrenado. Yo no me meto. ¿No te metes ya? Con un poco de cuidado, porque la gente lucha mucho por su pan y queso. Es una tradición para los del barrio muy importante. Porque a mí, cuéntame algún secretillo para que cuando vengamos el domingo nos llevemos nosotros nuestro trozo de pan y queso. Pues mira, yo os diría que os pongáis justo, justo, justo debajo del balcón, que siempre hay algún trozo que se escapa. Entonces ahí fijo que le cogéis. O detrás de unas vallas que hay, que ahí también se pone mucha gente, pero vamos, hay queso para todo el mundo. Porque hay quien incluso se pone a los hombros de un amigo, lo que sea, por llevarse el pan y el queso. Sí, y además, cuanto más bajes, más importante eres. O sea, llevas el blusón lleno de pan y queso, aunque luego lo repartas, pero eso no te lo quita nadie, vamos. O sea, habrá quien se lleve un jersey de ocho tallas más. Por supuesto. El paraguas es lo que no dejamos poner ya. Eso sí que no. Eso lo dejamos para la cabalgata. Eso para los caramelos. Bueno, pues a ver, yo tengo aquí a mi equipo de ayudantes que nos van a simular cómo sería esto del pan y el quesillo. Por favor, adelante. Bueno, tenemos un queso que no es un queso queso. Bueno, Edu, como ves, ellos están mucho más entrenados que yo, así que yo voy a coger algunos trucos que me den los más pequeños y el domingo estaré aquí en la pedrea, que no sé si me llevaré también yo una pedrea de queso y de pan para mí. ¡Viva el Santo Toribio! ¡Viva! ¡Viva el Santo Toribio! ¡Viva! 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 Gracias.